Jeoma Imei Jeoma Imei Sé que se extraña cuando en música me ves Pero ya ves, lo hago con los sentimientos Vaya sabes, lo que habla aquí murmuras Pero sé que estoy aquí, derrochando lo que siento Sé que se extraña cuando en música me ves Pero ya ves, lo hago con los sentimientos Vaya sabes, lo que hablan y murmuran Pero sé que estoy aquí, derrochando lo que siento Yo sé que esto suena bien 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 Sé que se extraña cuando escucho mi canción Yo sé que esto suena bien Sé que es que me extraña tu piel de mi ausencia Cuando te gato con ihrisí a mi presencia Yo no soy nadie, con sentimiento y bananá Con sentimiento y amor, yo no sé Ay, maldito, no me siento